Bárbaros, cavernarios y salvajes, fortalecidos por las alabanzas que emiten a un ente, un canto que no es reconocido por las fuerzas superiores a quien va dirigido, pero mantiene viva a esta especie poco sociable entre otras especies. Hablamos de él. Trogloditus futbolerus. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano Trogloditus futbolerus Este término es derivado del lenguaje ñero. Trogloditus, que significa cavernícola de cerebrado, y futbolerus, amante del fútbol, no significa que sea propiamente el deporte el que desate esto, pero una especie de apasionamiento desbordado altera la glándula pituitaria de los miembros de estas tribus. Esta clase de trogloditas son como las que piensan que el presidente es su mesías, o que su religión es la única del planeta. No puedes emitir ni siquiera una plática en contra de sus colores o sus creencias favoritas, ya que su crack en interior puede salir sin responsabilidad alguna. Las hordas de Trogloditus futbolerus vienen cerca de la Patagonia. Estos cantos son adaptados por esta clase de inadaptados sociales, que solo se entienden entre los miembros de su propia tribu. No les importa lo que sucede en la cancha. Pocos saben incluso de la plantilla de su equipo favorito. No saben de posiciones, estrategias. Es poco probable incluso que sepan de los campeonatos que han ganado. Solo saben cantar, gritar, y estar alerta en el momento que alguien camina en contra de su propio sendero para maltratar a su contrincante. Ni siquiera tienen idea de lo que muchas veces los clubes hacen entre ellos. Arreglar partidos para ganar múltiples apuestas. La doctora Chequelete está obligada a dar su opinión al respecto. ¡Pinchas chengues! No hay palabras para describir a este reverende memede. ¡Este pese de manchas veces se les vale perebergue! Deberán detenberte de los estedes del mente. ¡Perepecer, el de esas querechengues! Existen muchos trogloditus futboleros no solo en México, sino en el mundo entero. Es inconcebible lo que sucede hoy en día después de estar confinados por mucho tiempo. La reflexión no ayudó en lo absoluto. Todas las especies están deseosas de que los trogloditus de cualquier índole se extingan completamente de la faz del serengeti urbano. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Trogloditus Futboleros El Serengeti Urbano El Serengeti Urbano ¡Gracias! Gracias.